Las temidas muelas del juicio son el martirio de muchos jóvenes entre 18 y 25 años porque estas muelas salen en un momento en donde todos los demás dientes ya están en boca y alineados y salen en un momento y en una zona bastante posterior, por lo tanto adoptan posiciones que muchas veces es necesario sacar. Entonces en Clínica Everest tenemos programas especiales para las extracciones de las cuatro muelas del juicio incluso bajo anestesia general.